Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como hago yo para estar siempre atenta a todas las novedades que salen de todas las ROM que pruebo Ya sabéis que en XDA pues casi todas las ROM están en inglés Entonces cuando sale alguna novedad, hay algún bug o quieres dejar alguna sugerencia Es bastante complicado, tienes que coger el traductor y demás Entonces os voy a decir que utilizo yo para estar al tanto, tanto escribir como saber lo que están diciendo Y es que vamos a utilizar en este caso la aplicación que se llama Telegram Plus Que la vais a encontrar totalmente gratuita en el Play Store Que trae una opción que es para traducir mensajes en tiempo real Y aparte vamos a utilizar el teclado Givor de Google que también lo encontraréis en el Play Store totalmente gratuito Vais a encontrar los enlaces en la caja de descripción y ahora vamos a ver que es lo que hago yo en este sentido Bueno pues yo abro el Telegram Plus, me meto por ejemplo en el grupo oficial de la Blitz ROM Esto es aplicable a cualquier ROM, porque ya os digo, es el que tengo más a mano Pero si estáis atento a otros grupos, en XDA siempre en la parte de abajo Después de las descargas siempre te dicen cuál es su grupo de Telegram Tú te metes, te unes, lo silencias si quieres Y una vez que estéis aquí, por ejemplo, vais a ver que evidentemente todo lo que están escribiendo está en inglés Entonces no te vas a enterar ni de la mitad si no sabes inglés Pero si le das un toque, por defecto en el mensaje flotante que sale pone traducir Esto es una cosa que trae por defecto Telegram Plus pero no trae la aplicación oficial de Telegram Entonces la traducción que te da es pago por la aplicación o algo así Entonces si tú quieres dejar alguna duda, le das a los tres puntitos, le das a traducir Y aquí tú pones lo que tú quieras, por ejemplo, hola, me falla el Bluetooth Entonces lo envías directamente y si alguien te contesta, pues simplemente lo único que tendrías que hacer es Imaginaros que os conteste aquí abajo, pues le dais un toque, le dais a traducir y listo Entonces así podéis mantener más o menos una conversación para saber, bueno, pues algo que han puesto Un bug que hay, noticias nuevas, si ponen por ejemplo el change log de todas las actualizaciones que van saliendo de esa ROM Y poco más, la verdad es que esta opción mola muchísimo porque yo no la conocía Hasta que he vuelto a instalar Telegram Plus que hacía muchísimo tiempo que no lo hacía Entonces ya tocas, traduces y te da esta opción Así que os dejo este, entre comillas, pequeño truco Pues por si queréis estar atento a todas las novedades de tu ROM favorita en su grupo Y listo, simplemente con Telegram Plus Es totalmente compaginable tener el Telegram normal y el Telegram Plus, ¿vale? Para esta opción, o puedes simplemente utilizar este Fuera parte, Telegram Plus trae muchísimas opciones, ¿vale? El cual vais a poder personalizar casi todo O sea, hay millones de cosas, desde poner pestañas, cambiar la fuente, cambiar los colores Más que lo que trae la aplicación oficial de Telegram Así que echarle un vistazo, pero nos vamos a basar simplemente en esto En traducir el mensaje y poner nosotros un mensaje en inglés traducido, ¿vale? Para que tengamos una conversación más o menos fluida Y podamos, pues bueno, si os falla algo del teléfono Decirlo por el grupo, que los administradores lo vean Y que en futuras actualizaciones puedan corregirlo Así que nada chicos, un vídeo muy cortito Espero que os haya gustado Vais a encontrar los enlaces en la caja de descripción Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima